Para la vida de hoy, en TOTUS Pero la gente comienza a atacar a carabineros con piedras Justo en ese momento, una de ellas impacta el rostro del sargento segundo Jaime Díaz Arrancándole un diente Debe protegerse y subirse cuanto antes al carro policial A Cañas Veral, acá del 50 ERA AFoooo A Cañas Veral aş !!!! Las pedradas no paran, y nuestro equipo y los funcionarios deben ponerse a los cascos. El positivo de Quiribura, ¿me siguieron? No veo todos los carros, sin tráfico, con los eventos, déjelo a ese y van a la combinación. ¿De dirección? Cañaral, Cañaral, ¿dónde se sentó la carrera que me tiene seco? Me iré a estar en el lugar. ¿Me quedas en la boca hoy? ¿Me cago el diente? ¿Me cago el diente? ¿Me cago el diente? ¿Ah? El sargento segundo, Jaime Díaz, y su patrulla no pueden retirarse aún, ya que hay que esperar la llegada de refuerzo, para retirar el vehículo de circulación. Y en eso llega la cooperación. Y ahí recién comienzan a dispersarse los vehículos participantes. En el lugar, 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 en la clandestina, gran cantidad de vehículos, dándose a la fuga en dirección hacia Panamérica. ¿Cómo te sentí? Tenía el diente. Ya lo tení suelto. Pero el color lo da igual. No, el color lo hace, pero el pedazo es lo mismo con el... ¿El oro? Afortunadamente, esta piedra no llegó en un ojo o en la cabeza del sargento. Pero aún así, necesita atención médica urgente. El diente está en su totalidad suelto o seco. Finalmente, el sargento segundo Jaime Díaz tuvo un corte en el labio superior y además la pérdida de dos piezas dentales. Y todo esto porque el chofer de este vehículo no quiso detenerse y fue multado por conducir vehículos sin licencia, eludir control policial y no respetar un discopare. A pesar de todo esto, quedó en libertad. Los peligros están a la vuelta de la esquina y en cualquier momento nos podemos ver envueltos en un procedimiento como os le dimos en el capítulo de hoy. Recuerde que nos vemos la próxima semana con más emoción, adrenalina y acción en alerta máxima. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.